¡Bienvenidos al Estudio Estadio de TNF! Ha llegado el momento mis amigos de ver a los hombres más fuertes del mundo Torreo de Duplas en plena acción que ya tiene su premio Y que ustedes conocerán en instantes, señoras y señores ¡Por TNF! ¡Comienza ya mismo 100% Lucha! ¡Bienvenidos al Show de la Lucha Profesional! ¡Bien! ¡Arriba a todo el mundo, señores y señores! ¡Bienvenidos al Estudio Estadio de TNF! ¡Repleto para recibirlos a ustedes ahí en sus casas, en el mundo! A través de TNF Internacional para una jornada más De este torneo de duplas que está cada vez más caliente Cada vez más al rojo vivo Hoy con dos grandes novedades La primera que nos va a ampliar después la dupla olímpica En realidad las dos van a ampliar la dupla olímpica La primera tiene que ver con el plato fuerte de la jornada Atención, la dupla sensación Dimitri Casobi McFloy Con un desafío pactado Ante los gigantes del torneo punteros La masa goruta, goruta la masa Contra McFloy, Dimitri Será el plato fuerte de la jornada Y atención, que ha llegado desde el Museo de Londres El tan preciado premio Para este campeonato de duplas Después les vamos a contar de qué se trata Atención, Uni Contame ya mismo Para el arranque de la jornada La dupla olímpica nos cuenta De qué se trata el premio De dónde viene Qué historia tiene Por la que están luchando los luchadores Señores y señores Con ustedes, ahora sí Uni, príncipe, aplauso Claro que sí Empezamos al fútbol como siempre Como todos los domingos Estamos preparados y han llegado Por fin Después de trasladarlas en un barco Las cubas gemelas de Ostiamur Ya están aquí Ya están en nuestro estudio Tienen una historia muy importante Era una ciudad Ostiamur del Asia Menor Y allí los luchadores para purificarse Antes de luchar Lavaban sus manos En esas vasijas que podemos ver, señor director Esas son las cubas de Ostiamur Y ese va a ser el premio para la dupla ganadora Hoy Sobra el ring un objetivo Como estará la conciencia y el corazón de Ophidius Él quitó a Vicente Milón y como compañero de dupla Por su mal momento deportivo Sin embargo el ring hoy los convoca Frente a frente Conciencia, corazón y una disputa para no perderse Campeonato y posiciones, señor director Claro que sí En el primer puesto Con 15 puntos Solos y arriba La masa de Gorutejan En el lote de los segundos McFloy y Dimitri Casab con 9 Sigue en Sodra Kikara de Máscara 9 Está el parro Y está El campeón de Lituania También con 9 Y damos vuelta a la página Segundo puesto También con 9 Kikoman y Delivery Boy Terceros con 6 Arremeten la mosca Y el teniente Murphy Y cierran también con 6 El agente secreto Rondoxon Y el camionero Beto Segovia Leo Montero Centro del cuadrilátero Que esto sigue Señoras y señores Para comenzar ya mismo con esta historia detrás Quiero saber ¿Ustedes están listos? ¡Sí! La dupla que vamos a presentar También quiere el premio Vienen de una victoria Se han transformado también En una muy buena dupla De este torneo Estamos hablando del primero de ellos Directamente es de Rosario Muy pero muy hábil Velosísimo Viene a disputarle el trono a Gijón Con el abrazo pegatoso Llega Es de Rosario ¡Mosca! Atención Aparece mosca señores El público lo silba Golpea mosca señores Y hace gestos Que no nos gusten realmente Esa es su fichero Mosca nació en Rosario Mide metro sesenta y siete Y pesa Sesenta y tres kilos En ataque favorito El abrazo pegajoso Aquí está el hombre del abrazo pegajoso Que forma dupla Nada más ni nada menos Que con el que participó en la guerra del golfo Oriundo de Utah Señoras y señores Forma dupla con mosca El teniente Steve Murphy Atención Las soldadas Sacan pecho Y abren pasto señores Ingresa el teniente Murphy Cuidado con esa ametralladora Ahí está El desertor Que se presenta con esta ficha El desertor Nació en Utah Mide metro ochenta y cinco Pesa noventa y siete kilos Y el ataque favorito El golpe de codo Se van a enfrentar a otra dupla Que viene de la victoria Uno de los dos Va a caer en la derrota En la jornada de hoy Vamos a presentar al primero de ellos Directamente es de Palmira Mendoza El que conoce todas las rutas argentinas El que no necesita mapa El que no necesita la tecnología del GPS Señoras y señores Con ustedes Llega El camionero Beto Segovia Preparada Beto 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 El golpe acoplado Ahí está señores El Lorenzo Lamas Argentino Beto Segovia Beto Nación Palmira Mide metro ochenta y cuatro Pesa ciento once kilos Y el ataque favorito El golpe acoplado Compañero de Beto Segovia Directamente es de Estados Unidos también Pero este es de la costa oeste Nos vamos a Los Ángeles Nos vamos a su estrellita ubicada En San Sebio del Bar Junto a otras celebrities de la ciudad Llega El agente secreto Vamos a ver el mundo Con ustedes RON DOXA Movimiento de cintura de las chicas Matrix Ahí está Ron Dobson Con esos anteojos Su mayor arma secreta Y está observando a una señorita de la tribuna Por favor Dobson, sabemos ya Que usted tiene rayos X en esos anteojos Nacido en Los Ángeles 1 metro 82 y 95 kilos Y el ataque fue abierto La llave secreta Atención, llama Antoniones Centro del cuadrilátero Comienza, ataca señores el rosarino Rebota en el pecho del de Palmira Tiro con todo mosca sobre el cuerpo de Beto Y nos sorprende el teniente Murphy 2 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 1 Vale señor, vale señor Lo está afirmando también Antoniones Sigue la lucha Bombearon a Beto Segovia Polémica decisión Uno a cero Lo está marcando Peuchele También se durmió Beto Señores, castiga con patada desde arriba Lo tiene uno, dos Lo saca señores Beto que quiere Quiere seguir sobreviviendo en esta lucha Polémica aparición del teniente en la lucha Están ahogando a Beto Se queja el teniente Mete presión el mendocino El estadio levanta Beto Lo tiene el camionero Uno, dos, tres señores Uno a uno Uno a uno es el mejor de tres Uno a uno recuperó Beto Amor propio Eso es amor propio Eso es amor propio Osvaldo Va con todo ahora sí a buscarlo El agente secreto Cae el soldado Dominio de Ron Doxon que lo carga sobre los hombros Lo va a caer el soldo Duro el americano La clásica rivalidad de la lucha de los Estados Unidos El teniente perseguido y el investigador objetado Lo va a levantar Doxon Fuerce que en rodilla con rodilla Lo una para Murphy Lo tiene Vamos a ver si quema Doxon La lucha es intensa, sostenida Insiste Doxon Está ahogado el teniente Murphy Siga en la escena Lo mete en cuerdas Vamos a ver si toman altura Entra Beto buscando el cambio en pleno match Atención a la maniobra señores Lo están tomando al soldado Atención, lo tienen en la tercera cuerda No se puede mover Se quiere acomodar Beto Lo sacan para atrás Cae Se rompe la zona lumbar Osvaldo Durísimo golpe en el afrán No reacciona el soldado Crujeron los riñones del hombro de Yuska Aprovecha Beto Segovia Un hondo y un chola mosca Pegajoso Doxon Erró Erró La rótula La rótula La rótula De Doxon Señores Una lucha increíble Va desnucadora del soldado Está mal Doxon señores Mientras vemos el dominio De mosca sobre el de Palmira Lo tienen entre los dos Lo tiran contra la cuerda Va al rincón Va mosca con codazo Para ablandarlo Prepara mosca pizarro Tremendo Vemente Loco absoluto El soldado Y va de nuevo Mosca Sí Duro contra Beto Trabajan en traquea Y al violo pulmonar Lo sacan del rino Al camionero mendocino Su camión Lleno de ajo Y orejones En la puerta del estudio estadio Maneja el teniente Lo tiene Doxon Lo tiene Doxon Se levanta Beto señores Vuelo de mosca Tremendo Sí, sí, sí Cuatro metros de altura Para caer arriba Del hombre de mosca Un trabajo de presión Ofensiva coordinado El teniente dirige El cerebro de mosca Cuidado a la maniobra Atentos Ahí está Se lo coloca mosca El teniente dirige Desde arriba Vuelo tremendo Señores Hacia atrás Se la juega el soldado Terrible riesgo Tomó el soldado Mosca castiga impunemente Ojo que el soldado Cayó mal Se sacó el codo Veo el hueso Y el ligamento del codo Sigan el rostro de dolor Vicky Johnson Su soldada rentada Lo avienta Nueve Out, out, out Victoria señores Victoria de mosca Y el soldado Victoria de mosca Y mosca señores Arriesgó y el que arriesga Gana El que arriesga gana Señores El soldado Se volvió loco Y se tiró para atrás Desde la tercera Jamás visto Fue terrible la maniobra Observen la reiteración Durísimo el vuelo De mofi Arriesgó el alma En base a los tres puntos Coordinó bien con mosca Y la tarde empezó Con todo montero Tienen de ganarle A Fabricio del Mónico Y a Chucho Valgorria Vamos a presentar Esta temible dupla Él llega Con el predicador De los cuatro vientos El predicador De la montaña Señoras y señores Directamente Desde Brasov Rumania Abre Esta dupla Valut Cuniescu Golpea su pecho señores Cuidado con Valut Ahí está Ingresa señores El Julián Weiss Tirante A 100% lucha Valut Nación Brasov Mide metro ochenta y tres Pisa ciento veintidós kilos Y en ataque favorito El corte gregoriano Compañero de Valut El rumano Cuidado que puede morder Dice el cartel Las manos hacia atrás Por favor En los pasillos No quiero ver a ningún niño Con las manos hacia adelante Atrás Con la vacuna antirrábica Vencida como siempre El peligrosísimo Hombre perro Rock Wailer Cuidado Cuidado con ese niño Cuidado por favor Sostengan las correas Por favor enfermeros Por favor señores Cuidado Cuidado con Rock Wailer Rock Wailer es cordobés Milímetro ochenta y ocho Pesa noventa y seis kilos Y en ataque favorito El quiebre de torso Del rival Señoras y señores Los rivales También vienen de obtener Una victoria agrandados Porque le han ganado Ni más ni menos Que a Musan Betuto Y a Vicente Biloni El primero de ellos Silencio por favor El colectivero de barracas La desgracia de barracas Señoras y señores Señoras y señores Acompañados por sus secuaces De camisa celeste Corbata azul Es de barracas El colectivero El colectivero Tito Morán Tito Morán Cuidado con Rock Wailer Cuidado con Rock Wailer No señor No señor Por favor Por favor No le arruine No le arruine a los chicos Por favor Esto es Tito Morán Porteño Metro 74 117 kilos El ataque favorito La palanca al piso Compañero de Tito Morán Su íntimo amigo Directamente desde Misiones Llega uno de los grandes gigantes De la lucha El hombre que tiene el cuello duro Apodado el rey de la burla Llega Desde Misiones Torridi Ahí está Torticolis Señores Pide silencio A la tribuna Y avanza Con gesto burlón Ahí está El hombre de Misiones Que se presenta Con esta lucha Torticolis Es misionero Mide metro 94 Pesa 112 kilos Y ataque favorito El golpe descendente Que dupla Momito a mí Señor por favor Deje esa carterita Y póngase a luchar Y nada más Sabemos Morán Que en esa cartera Hay monedas De 25 centavos Falsas Empieza la lucha Empieza la lucha señores No se dieron tregua Tampoco escucharon al árbitro Sale Balut Sale el colectivero Castiga al rumano Ataca señores Y pegando a la torre A dorsal y dándole vuelta De una patada Con rencor Sale Kuniescu Un sobrinito rumano Tocaba el acordeón En el colectivo De Morán Y este una vez Lo bajó a patadas Unos tres señores Primera apuesta Rápido Fácil Señores Balut Ahí está Elevando su brazo Uno a cero Para dejar Rottweiler Balut Tenía un recuerdo malo Balut De Morán Sale el perro Puro a tortícolis Metió rápido arriba El uno a cero La dupla De Rottweiler Balut Doble señores Doble golpe Desde afuera Balut Que quiere castigar El árbitro Que no lo deja Está tocando cuerda Pide break Pide break Que el de Misiones No hace caso El perro Que sigue atacando Cuidado con el refri Insiste Anticipo de tortícolis ¿Qué hace? Le va a sacar el bozal Se está arriesgando Tortícolis Se está arriesgando Un bife tremendo Recio Duro el misionero Levanta al perro cordobés ¿Qué hace? No Durísimo Y seco El cachetazo Balut Señores Sigamos lo que pasa arriba Señores Ahí está Ahí está Cuidado El árbitro Se está enojando No le están haciendo caso A Lombardi Se aprovechan De su falta de experiencia ¿Cuánto oficio Tiene tortícolis Distrito Morán En esto del campeonato De duplas Duplas Villanas Traidora Tiene atacar Atención Lo para del brazo Lo da vuelta Señores En volte Uno Dos Tres Uno a uno Uno a uno Marca Marca Lombardi El que gana Se la lleva Señores El que gana Se la lleva Les dije Tienen oficio Sabe de llave Es el hombre Ahí está Se mete Balut Se mete Balut Y lo baja Se mete Balut Y lo saca Señores Del cuadrilátero Entra Tortícolis Entra Desesperado Tortícolis Se está andando Con todo Señores ¡Horrible! Sí Sí Cuidado Lo sacan También a Balut Que cae Va también Con patada Voladora Cae Tortícolis El perro Se queda Solo arriba No puede aguantar Tortícolis Se va abajo Del ring Todo el cuadrilátero Para el perro Cuidado Que va a ser Rollweiler Cuidado Señores Segunda Cuidado Tercera Cuidado Se están castigando El perro Está En la tercera Se están andando Con todo Lo van a buscar Cae ¡Uh! No Siguió de largo Siguió de largo No cayó Arriba de nadie Está con un hueso Morán Le está reclamando Balut No entiende nada El perro El trabajo psicológico De Morán Le dieron un hueso Al hombre perro Señores Le dieron un hueso Al hombre perro ¡No! ¡Traidor! Lo entretuvieron Y cayó No se le cuidó El matafuego No señor ¡Traidor! No señor Por favor ¿Qué frase aquella De Montero En el cine Hay entre nosotros Un traidor Sí señor El traidor Está vigente Aquí está Tito Morán Mis amigos Quedó solo Balut señores Atención Pide aplauso Y apoyo de la tribuna La tribuna La tribuna con Balut La tribuna con Balut La tribuna con Balut La tribuna con Balut Ataca Balut Lo tiene en la pintón Solo el rumano Guapea Contra una de las duplas De más oficio ¡Oh! Tarticoli le mete el codo En el oído Insiste el gigante De misiones Golpe al estómago Va a buscar los tres Tito Morán Va a invadir el ring Dos contra uno No, Lombardi Dos contra uno No Ahí cuesta Uno Dos Lo saca Balut Lo saca Balut Le pisa la cabeza Torticoli le pisa la cabeza Ahí está Le piso la cabeza Señores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escuchen Nunca se escuchó En cien por ciento Lucha Balut, Balut El Estudio Estadio Levanta el rumano ¡Oh! Nunca vimos esto La gente apoyando al rumano La gente empieza señores A gritar Balut Y el Balut Cae de la tribuna Dos japonesas Lo bajan Ahí está La Morán Arriba ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Gana Morán Y Torticoli Lo dejó solo el perro Lo dejó solo el perro Médico Médico Doctor Piaplan ¡Médico! Atención Victoria de Morán Victoria de Torticoli Señores Siguen subiendo en la tabla Sigue subiendo el misionero Le está reclamando el colectivero Que le levante la mano Cuidado señor Cuidado con el árbitro Lombardi Ahí está Victoria del colectivero ¡Va! Victoria del hombre de misiones ¡Increíble! Quedó solo Balut Cuniescu El perro secuestra su hueso Y de un carronazo lo sacaron Pero es un día histórico Escuchen ¡Balut! ¡Balut! ¡En el estadio! Y quizá Osvaldo A partir de una derrota Se convierte en la gestión ¡Qué hace acá señor! ¡Qué hace acá! ¡Por favor! ¡No señor! ¡Por favor! Le estaba pegando Por favor ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Ahora va con la dupla Líptica ¡No se atreva! ¡Restírese! ¡Por favor! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sigue castigando Balucho Y los colectiveros ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Cuidado OVNI! Así no, así no señor ¡Retírese Morán! ¡Retírese! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sáquenlo por favor! ¡Es una berrida! ¡Cuidado niño! ¡Cuidado ahí la gente! ¡Por favor! ¡Estás bien Osvaldito! Esta dupla viene de perder Y él viene de una gran inactividad Estuvo lesionado en su rodilla Estamos hablando del oriundo de Chicago El que trabajaba en el serpentario Señoras y señores Con todas las habilidades de la serpiente ¡Llega! ¡El hombre serpiente! ¡OVNI! Ahí está Ophidius El hombre que aprendió de la mamba negra El hombre que aprendió de la boa constructora Así saluda Ophidius Ingresa como siempre Con la macomba invertida al cuadrilátero Nacido en Chicago Metro 82 y 87 kilos Y en ataque favorito La mordida bífida El donking de lucha ingresará con este señor El de las piruetas más grosas de Brasil El que mezcla la capoeira con la lucha profesional Señoras y señores Con ustedes ¡Ogeito capoeira! ¡Dorival ¡Dorival! 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 Aparece Dorival y aparece Milo Platao Allí están señores Los brasileros Nuestros respetos para el de Bahía Pero nada para el que viene atrás con sombrero Y ese traje ridículo ¡Dorival! ¡Dorival nació en Bahía! A mil de metros 75 Pesa 75 kilos Y un ataque favorito ¡El golpe caipirinha! ¿Ophidius quiere hacer estas declaraciones? Silencio por favor Es insoportable trabajar con Mr. Platao ¿Qué quiere cambiar de nuevo de pareja? Me gustaría poder cambiar No por Dorival que es excelente compañero Milo Platao es detestable ¿Qué le hace usted a Ophidius? ¿Qué le hace usted a Ophidius? No hago nada Yo tengo un contrato Y hago las cosas como corresponde Usted es insoportable como todo brasileño exitoso No, somos campeón Pero yo digo ¿Usted no contrato conmigo? Ophidius deberá seguir luchando Lamentablemente para usted Aunque con Dorival está todo bien Deberá seguir conviviendo en este torneo Con este señor ¡Basta! ¡Basta! La dupla rival Una dupla honesta Una dupla trabajadora Una dupla que no tiene doble Señoras y señores El primero de ellos llega desde Gana El guerrero Ayanti El descendiente que custodiaba el oro de Gana ¡Muzambe! ¡Judu! Señores La sonrisa de Musambe ilumina el estudio estadio De oreja a oreja Con su lanza y con su escudo Con sus pieles y sus plumas Recordando a su continente Llevándolo Arriba de ese cuerpo tallado en ébano ¡Muzambe Tutu! Se presenta con esta ficha Nacido en Acre ¡Metro 94 y 106 kilos! Y el ataque favorito para Musambe ¡El curacente! Y ahora es el momento de presentar a su compañero Al de la melena Al viento Señoras y señores Con ustedes ¡El campeón del pueblo! Con la campeona de cuero y la guitarra en la espalda Su super motocicleta El hombre que conquistó la mancuerna dorada El del Luna Park El marador de la lucha El rocker de Villurquiza El que todo lo puede Con ustedes Llega ¡Vicente Villurquiza! Señores Ruge como nunca El motor de la moto de Villurquiza Y Ruge también la tribuna ¡Claro que sí! Ahí está el rubio de Villurquiza Que lo observa a Van Gogh Que lo está hostigando desde arriba del cuadrilátero Vicente Villurquiza Esporteño Mide metro 82 Pesa 92 kilos Y el ataque favorito La palanca de Apacer Llama a Van Gogh al centro del cuadrilátero Se quita el cinturón Biloni Lo observa Ophidius Fueron pareja la primera vez Fueron pareja Y después quiso cambiar el hombre de Chicago Está arrepentido ¿Qué pasará por la conciencia de Ophidius? ¿Qué pasará por la mente del de Chicago? Atención Lo picó Picó en la cara Picó Picó en la cara Picó en la cara y va a volver a picar Retiene el puño izquierdo No puede Ophidius La conciencia lo ataca Lo está obligando a la lucha señores Lo obliga Milo La conciencia No puede Ophidius contra Biloni Es un arrepentido Se ha quebrado el de Chicago Atención Atención Estaba distraído Biloni Patada señores Que se come Biloni Tremendo Lo tiene Le pisa la cabeza a Dorival Que está disfrutando De alguna manera este combate Cuidado señor ¡Usted también! ¡Oh! Le están dando con todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Peucheres! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Carnabal del Río! Protesta a Musambe Dorival lo va a buscar a Musambe Señores Maniobra tremenda combinación Señores Entre Milo y Dorival Vamos Uno Dos Tres Vamos Uno a cero Uno a cero Para Ophidius y Dorival Por si algo faltaba A la cuenta de Van Gogh Lo madrugaron a Biloni Osvaldo Querido campeonato de duplas ¿A dónde ha llegado? Reacciona a Biloni Levanta la platea Duros codazos Abre Dorival Se fue arriba El campeón del pueblo Le mete al baiano Lo tiene ¡Lo tira! ¡Vuelve Biloni a escena! No participa Repentido Ophidius Babiloni Tenía tercer Milo Platao No Milo Platao Por favor Como lo agarró señor No le quiere pegar a Biloni Va con todo Miloni El estadio le pide justicia Por favor Vuelo tremendo de Dorival Señores Desde el ring Fue a defenderlo Como un perro fiel A su compañero Y se mete Musambe Y la guerra empieza abajo Musambe y Biloni Contra Mil y Dorival Le va a dar con todo Se la agarran con Milo Cabeza con cabeza Durísimo los huesos frontales En la lona Ophidius mira desde arriba señores Ophidius mira Biloni pregunta Vamos a dar Miloni La gana se la lleva Va a entrar Ophidius Va a entrar Musambe Atención Todavía no luchó El hombre del África Lo observa de costado Y la gente grita Musambe Un solo grito Se mueve rápido Ophidius Más rápido El hombre de Chicago El africano Tiene más volumen Sin embargo No puede atraparlo Se mueve Como una cascabel Rápidamente esquiva Distrae por un lado Y ataca por el otro Ophidius Busca romperle el tobillo A Musambe Sigan las caras Del africano Ese dolor No se miran con Biloni Lo va a estrangular Lo va a estrangular Le pide presión Milo Sigan las caras De Musambe Como la boa constrictora Lo saca Musambe Sí Lo saca Musambe Sí señores Cuesta Cuente Cuente Uno Cuente Cuente Sale 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 Ahí está Musambe Victorioso Lo pisotea señores Sabe que a las serpientes Se las maneja de esa manera Está acostumbrado Y la gente grita Musambe No da más Ophidius Entra Dorival Atención Oportuno Dorival Que lo baja para adelante Castiga a Dorival El brasileño Se mueve rápido señores Vamos a ver No lo deja Lo paró como a un rinoceronte A la carrera Así lo hace Musambe Que dice que lo va a levantar Y la gente le dice que sí 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 ¡Oh! Cayó señores El brasileño Cayó mal Lo tiene Musambe Puesta de espalda Uno ¡No! Baje Baje Bien Tres Vamos 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 ¡Vamos, sí! ¡Victoria, señores de Musambe y Biloni! ¡Vuelven a la victoria, señores, después de cuánto tiempo! ¡Ahí está Musambe! ¡Ahí está Biloni! ¡Una dupla que merecía subir más! ¡Merecían estar arriba, doctor! ¡Doctor, por favor, atendemos a Dorival! La Masori a poco Musambe ¡Con la danza del sí, sí, sí! ¡Amagó y lo bajó cuanto quiso! ¡Qué bien para el equipo de Biloni viene esta victoria, Uni! Pensamos que Musambe hizo la mayoría del esfuerzo Biloni los pudo ablandar Biloni demostró que puede seguir volando Pero todavía le falta Le falta ritmo de combate Sin embargo, su compañero hizo lo posible para llevarse tres puntos más y seguir ascendiendo ¡Hijo del lago San Roque! ¡El campeón del pueblo volvió a la victoria! Sí, señores, el campeón del pueblo Y en el español que Musambe puede le dice Hermano, venga ese abrazo Y se abrazan los dos Y allí se retira Vicente Biloni, el campeón de Visurquiza Junto a Musambe, Tutu Que logran la victoria Recordemos que venían de la derrota Ante Tito Morán y Tortícolis En este torneo de duplas Avanzando posiciones y casilleros Musambe y Biloni Que es momento de presentar a la primera dupla La dupla desafiante Llega desde Rusia El hombre que taló 27 árboles seguidos en los bosques de Kimky En tan solo 45 minutos Planteó el desafío Y aquí está El leñador ruso Dmitry Kazov Ingresa Kazov, señores Un hombre con mucho coraje Quiere enfrentar solo A la masa y a goruta Así se presenta el ruso Kazov, Ignacio y Kilky Metro 81 y de altura 99 kilos Y el ataque favorito La llave machete Silencio, por favor Muchas gracias Porque vamos a presentar al compañero de Dimitri Toda una sensación El último campeón Atención el que se llevó la fauce de Salamán Todo tatuado Con la pollera escocesa El escudo y la espada Llega Acompañado por sus borrachos El impresentable El terrible traidor El escocese Mike Luis Señores Nuevamente lo tenemos Después de una operación Acaba de ingresar El escocés Con el brazo enyesado No puede luchar así No puede luchar así El desafío Era entre Kazov La masa Y goruta, señor Fue una gravísima lesión En el bíceps ¿No es cierto, Eduardo? Así es Se rompió el bíceps Se le desgarró Tenía el bíceps cortado Desgarrado Fue operado McFloy Que sin embargo Hace caso Oviso al Dr. Kaplan Y quiere luchar No puede, doctor No puede, dice el Dr. Kaplan No puede luchar Puede permanecer, sí En el rincón Me dice Peuchele Me está haciendo señas Pero nada más Por eso el desafío De la semana pasada De Kazov Que dijo que solo podía Con cualquiera Vamos a recibir Al primero de esta dupla Que viene en busca de la victoria Que son los punteros Del campeonato Directamente desde Que de Canadá El hombre con pasado boxístico Llega el jugador De Hawken Ice ¡Goruta James! Gigante entre gigantes, señores Ahí está Goruta Sabe que tiene mucha posibilidad Sabe que solos Que juntas o separados Jueven contra el ruso Goruta nació en Quebec Dos metros, doscientos cuarenta kilos Y el ataque favorito ¡El Ice Bank! Compañero de Goruta El gigante costarricense El que puede dar vuelta Un automóvil con sus manos El de los misteriosos vegetales Señoras y señores Amado y odiado Con la misma intensidad Llega el gran campeón Con la mando de bortal La masa Ingresa Victorioso Y todavía no lucho Ahí está la masa Como siempre egocéntrico Avanzando por el ringside Y presentándose con esta ficha La masa nació en Costa Rica Mide dos metros Un centímetro Pesa ciento treinta kilos Y el ataque favorito El mandoble de Sender Usted la va a ser el ring Por favor, seguridad Seguridad Cuidado, Leo Jimmy McRoy El juez gordillo No pudo dar la orden Goruta lo tomó directamente Y empezó a castigar al ruso No le gustó a Goruta El desafío Le pareció una bravuconada Del ruso Por eso es que Goruta Está con todo Lo fue a buscar desde el principio Y dijo Yo me lo bajo solo Ahí está, señores Con ese topetazo volador Que lo hundió, señor Terrible topetazo No tiene reacción el ruso Viene el cambio Va a entrar la masa Sin embargo Siempre está Dimitri Acompañado a esas peleas En el invierno de los Cáucasos Duro el ruso Viene y va Es dramática Increíble Difícil de analizar Está la última del mediodía Va metiendo Va mirando Lonas para Goruta Ojo con Cázov Ojo con Cázov El ruso le dice No, el hacha no Señor gordillo El hacha no No, no, no No, no No, señor Cuidado El hacha no El hacha no No, no, no Esto no es un deporte Demostraron ser caballeros Tanto la masa como Goruta Y aceptaron luchar uno contra uno Pero no hablaron de armas, señor El jurado no permite elementos contundentes Arriba del rey Esto ya es un hecho de contorno policial El hacha no El loco el ruso Peuchele El hacha no El loco el ruso, señor Lírenle en la cara, por favor Ahí está Castigando, señores Devastando al hombre Lo tiró como si fuese un árbol Uno, dos, tres Victoria ahí Victoria ahí Uno a cero Uno a cero para Cazón, señores Uno a cero para Cazón Entra la masa con todo Sale Goruta Uno a cero, señores Sí Qué mala imagen la de McFloy Tomando en un rincón Estas cosas no le hacen bien al deporte Por favor Se lo tira la masa El estadio con la masa Trabaja el cuerpo a la zona baja Busca el hígado de la masa Va a cambiar el ritmo Le cambia la altura Descarga el codo al oído Y se cae el ruso Y la masa busca meter presión Lo prepara Lo levanta Siga en la escena Sordoslando la masa Queda mal Azotó al ruso en el centro del cuadrilátero Y ahora le mete un codazo, señores Sin mirarlo De manera displicente Lo tiene Vamos, cuente Uno, dos Sale, sale Dimitri Sale Dimitri Va a ser un hueso duro De Roberto el ruso Ya lo estamos viendo, señores Está contra los dos gigantes Y aguanta y se la banca Busca la masa A definir Necesitan la victoria Él y Garuta Para meter uno a uno E ir al punto final Presión ofensiva de la masa Se quiebran las rodillas De Dimitri No da más el ruso Que la guopea La masa busca el remate Y no lo encuentra Se lo deja Garuta Que le mete la punta del pie En la médula Van a definir Van a meter uno a uno No está bien Kasov No está bien Kasov Desnucadora de la masa Este mal Kasov Recibe castigo Desde Costa Rica Atención abajo Cuidado con ese coche Que tiene un hacha No le puede proporcionar El arma, señores El ruso Va a la masa Rincón Se corre Es rápido Kasov Aprovecha la velocidad Un golpe a la zona testicular Otro más a la zona baja, señores La masa no tiene aire Lo tiene Kasov En el rincón Castiga y ahora Lo toma del brazo Atención Lo saca para adelante El rollo Ojo Que se lesionó El codo de la masa Tremendo Tremendo Y ponce Y nadie de judo Le metió Ahí le llevó el brazo Y lo dominó Absolutamente Cae la masa Patada al pectoral Seca Por parte de Kasov Se abraza Se saluda Con McFloy Ahí está el de Aberdeen Con sus puntos A la vista De la herida del músculo Reacciona la masa Golpe al oído de la masa Repito el de Costa Rica Doble golpe A la zona temporal Señores Lo mareó Y un roscazo Para que caiga Le está pidiendo Breck El árbitro Sin embargo Hace caso A Misor La masa Lo toma del brazo Atención Se lo lleva Para adelante Muy potente El hombre de Costa Rica La gente levanta la masa El público del estudio Lo vemos a la gente del jurado Estamos viendo a la gente del jurado Miren McFloy Está pegando con el yes Otro botellazo Otro botellazo Basta Por favor Señor Castiga McFloy ¿Qué tienen que hacer los demás? Esto es terrible Sigan a McFloy Hasta un hacha Basta Señor Gordillo Peuchele Hagan algo Se paren ahí abajo Por favor Basta No sé cómo se ve Se paren ahí abajo Basta Se paren ahí señores Están todos locos Se paren ahí por favor Todos contra la masa Reacciona la masa Sin embargo No está bien la masa Cae de un golpe tremendo Señores El hombre de Costa Rica Lo deposita en el ring Lo deposita en el ring El ruso señores Atención Atención Zona de definición Va a rematar Kazov Zona de definición Obsérvenle la cara al ruso Castiga Golpe tremendo señores Lo noqueó la masa Va a definir Dimitri Kazov Observen la cara al ruso señores Atención Cuesta uno Dos Tres Ganó Kazov señores Dos a cero Tremenda lucha Terrible lo que hemos visto Un hombre le ganó a dos monumentos Abajo la pizzería La mandal Los botellazos de McFloy Y sus borrachos Terminaron con Goruta Pero sobrevivió a todo Dimitri Kazov Debo rendir mi antena Ganó Kazov Ufni Y acepta el resultado Fueron muy generosos Tanto la masa Como Goruta Aceptaron luchar uno Contra uno No se tenía que meter McFloy Esos botellazos Diezmaron a los muchachos La masa no pudo más A pesar de su físico Esos golpes en la cabeza Lo dejaron peor que antes Mensaje para Goruta Y la masa entonces De parte de la dupla Conformada Por McFloy y Dimitri Mensaje como diciendo Cuidado Cuidado que estamos atrás Cuidado que estamos En busca del tan preciado Previo De las cubas que ve Las recién llegadas de Londres Señoras y señores Ojo Con McFloy y Dimitri Que son una de las duplas Que pueden campeonar Hasta aquí llegamos Final Poco feliz para el programa Ha pasado de todo hoy La agresión de Tito Morán A la dupla olímpica Y muchas cosas más Victoria de Miloni Y Musambe Y tantas otras que hemos vivido ¿Las pasaron bien? Bueno nosotros nos alegramos mucho Nos vamos muy contentos Si ustedes las pasaron bien Un beso muy grande Para toda la Argentina Y para el mundo A través de Telefón Internacional Gracias por seguirnos Nos vemos el próximo domingo A las 11 de la mañana En la pantalla de 3 veces Quedan ustedes ahora Nos vamos señores Esto fue 100% Lucha Adiós Gracias Adiós Adiós